Muy bien, pues muchas gracias, Conrado. Siempre es un placer estar aquí, en esta casa, que además es una maravilla. La verdad es que es un lujo poder trabajar en un sitio como este. Y hoy de lo que queríamos hablar no es tanto de la crisis que existe, de los problemas que existen, sino de las oportunidades que esta crisis trae para el futuro del territorio, para el futuro del mundo rural. O sea, todo el mundo en las crisis puede ver una amenaza, una oportunidad. Nosotros somos de los que vemos más la oportunidad. Y la oportunidad es de un mundo que ha vuelto los ojos al mundo rural, que ha vuelto los ojos al pueblo. Y lo que a nosotros nos toca es ser capaces de ordenar los servicios de tal manera que esto se vuelva aún más atractivo, que los servicios se puedan prestar con mayor eficacia. Es verdad que nos enfrentamos, y así se lo hemos explicado, a una crisis importante. Va a haber una caída importante de los ingresos. Esto nos va a cuestionar el mantenimiento de los servicios. Pero también es una oportunidad en la cual, si nosotros la aprovechamos y somos capaces de aprovecharla bien, nuestro mundo rural probablemente va a salir fortalecido. Pero eso no lo podemos hacer sin contar con la gente que está en el territorio, sin contar con los alcaldes, sin contar con la diputación. Por eso estamos haciendo este recorrido por toda nuestra comunidad, explicando el contenido de la ley, escuchando a quienes han de implementarla y explicando que en esta ley el cambio fundamental es que no se van a hacer las cosas de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Ese es básicamente el resumen de la reforma de la ley de ordenación del territorio que nosotros estamos explicando. También hemos explicado cuál es la situación en este momento de los trabajos del grupo de reforma de la atención primaria, que salió como consecuencia del pacto de reconstrucción. Estamos esperando a que haga su informe definitivo. Cuando tengamos este informe definitivo seguiremos avanzando, pero también, como queremos avanzar desde el mundo rural, desde abajo hasta arriba, explicando en un esfuerzo de comunicación lo más amplio posible cuáles son las oportunidades que nos ofrece esta reforma, cuál es la situación real y a qué peligro nos enfrentamos. La verdad es que es un placer poder trabajar con Conrado, con la diputación y con todas las diputaciones. Es decir, que no es lo mismo trabajar en una comunidad que tiene 94.000 kilómetros cuadrados y nueve provincias y comarcas. Eso exige un esfuerzo de comunicación más importante, pero es un esfuerzo que nosotros creemos que merece la pena y que vamos a continuar haciendo a lo largo de estos próximos meses. Y, sin más, quedamos a su disposición para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Bueno, la pandemia nos ha afectado a todos y en estos trabajos de manera muy importante, entre otras cosas porque la tarea comunicativa hemos tenido que suspenderla. Nosotros creemos que, en este caso, las reuniones presenciales nos dan un plus, nos dan un plus de comunicación y las hemos tenido que suspender. Pero también es verdad que la pandemia ha tenido un efecto… Hablar de algo positivo en este desastre es difícil, entonces me cuesta decirlo. Pero ha tenido un efecto, pues hemos visto en nuestro mundo rural un aumento de empadronamiento, hemos visto colegios que cuentan con más alumnos que contaban en anteriores cursos y una vuelta, una cierta vuelta al mundo rural. Nosotros también tenemos que ser capaces de aprovechar esto y esto ha influido, yo creo, de una manera importante. Hay que ser conscientes de que esto es una situación temporal, pero que es una situación temporal en la cual nosotros podemos intentar aprovechar para mejorar la vida en nuestro mundo rural y eso es un poco en lo que estamos, ¿no? Y yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Cómo se trata esta nueva ley a los ciudadanos de esos pueblos en su día de la ciudad? ¿En qué cosas se trata de la ciudad? De lo que se trata, por eso la ley se titula así, es de prestar mejores servicios, de prestar mejores servicios, más eficaces, más cercanos. Y lo que les va a afectar es que vamos a tener más cerca a sus servicios y vamos a tener, además, más capacidad de decisión sobre el funcionamiento de esos servicios. De eso se trata cuando se trata de hablar de las mancomunidades, del funcionamiento de las mancomunidades. Se trata de que los servicios se presten de una manera más ordenada y más eficiente y más sostenible. Lo que no es sostenible acaba no siendo eficiente y acaba no siendo de calidad. Por tanto, el concepto de sostenibilidad, que hay mucha gente que lo ve como una amenaza, siempre se asocia al recorte, ¿no? Es que si no es sostenible acaba siendo de mala calidad. Por tanto, a todos nos interesa que los servicios sean sostenibles. De los que son propios de los municipios, de los que refleja la ley que corresponde a los municipios, agua, recogida de basuras, y también de los que presta la Junta, que están implicados también en esta ordenación del territorio. No sé si le ha trasladado, presidente, la situación de la provincia de Valladolid en esta pandemia. ¿Cómo está siendo? ¿Y con eso de los municipios confinados, previsional, con esta ciudad confinada? Bueno, me la ha trasladado y la conozco bien. Quiero decir que la situación en Valladolid ahora mismo hay nuevos confinamientos, como le ha dicho, en sitios tan importantes como Medina del Campo. Los criterios, yo creo que todos ustedes los conocen, nosotros marcamos criterios de incidencia y de transmisión comunitaria. Hay sitios en los que tenemos incidencia alta, pero no tenemos transmisión comunitaria, por lo tanto, no decretamos un confinamiento. Tienen que darse esas dos situaciones. Nosotros esperamos que estas medidas, como han ocurrido con anterioridad, mejoren esa incidencia y nos permitan mantener periodos lo más cortos posible de confinamiento. Pero la situación en el conjunto de la provincia y en el conjunto de la comunidad y en el conjunto del país es una situación preocupante. Nadie puede negarlo. La curva está creciendo. Está creciendo con mucha menos pendiente, pero creciendo de una manera sostenida. El número de camas de UCI que tenemos ocupadas en este momento también es preocupante. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir tomando medidas a medida que la situación evolucione. Sí, dos cosas. Viste que no se cumplió la promesa de la Junta respecto a morir a monitores en las procesos de la autocracia secundaria. Por un lado, ¿cuándo va a ser? Y, por otro lado, si usted no cree que la Junta debería hacer autocrítica, porque ya van dos semanas de curso y por ahora es que fue la que nos calificó como una medida esencial de seguridad. La Junta hace autocrítica todos los días, puedo asegurárselo. Hay que decir que nosotros evaluamos nuestras medidas. A este respecto no se ha cumplido en su integridad, no se ha cumplido. Es una cosa que está en vías de resolución. Somos conscientes. Yo creo que la Consejería de Educación así lo ha dicho. Y lo que estamos haciendo, que es medir el impacto de la vuelta al colegio en las aulas y en los contagios. De momento, el resultado, que en eso consiste la evaluación de políticas públicas, en medir los resultados con objetividad, los resultados no son malos. El número de aulas, el número de contagios, es el que corresponde a la situación de incidencia de la comunidad. Por tanto, no se ha producido en este momento, y yo siempre digo en este momento, porque nosotros lo seguimos de manera diaria, un efecto pernicioso, como el que se esperaba o el que se temía, por parte de algunos, en la vuelta al colegio. El hecho es que desde el 9 de septiembre, que se ha abierto hasta hoy, no se ha producido ese efecto, que vamos a seguir monitorizándolo, que vamos a seguir en ello, y que, por tanto, en la evaluación del conjunto del resultado, nuestra autocrítica es buena, con cosas a mejorar. ¿Necesitamos mejorar? Sí. El resultado hasta este momento yo creo que debería ser lo suficientemente tranquilizador para todos aquellos que veían en la apertura de los colegios una situación de peligro. Nosotros no lo hemos negado, lo que hemos hecho ha sido monitorizarlo, y el resultado, en principio, está siendo el esperado. ¿Hay una plataforma de padres de colegios que tiene formada partida, que no se va a formar 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 partida el día de octubre, también se ha colocado una manifestación en león, porque si ven, con efecto, por el efecto de la pandemia, para evitar que se continúe, porque se continúe, porque se continúa. Bueno, la postura de la Junta es que nosotros no podemos dictar normas contrarias a la ley a sabiendas, salvo que cambiásemos las leyes. Y nuestra postura es que estamos monitorizando, insisto, la evolución en todos los colegios, también en estos. Y, en este momento, no vemos la necesidad epidemiológica de cambiar esta política, en este momento. Vamos a analizar la situación concreta en los colegios que tienen esa jornada, pero la realidad, en este momento, es que no se ha producido un incremento en estos contagios. Bueno, sobre esto último, ha sido una interpretación de una interpretación. Es decir, esta mañana hemos tenido ocasión de comprobar que no ha sido exactamente así, por lo cual no entero a valorar esta situación. Y sobre el legado de Luis Fuentes, yo creo que Luis Fuentes ha sido una persona que ha trabajado mucho por este partido. Ha sido un hombre que, si hay una palabra que le caracteriza, es la lealtad a la organización del partido. Siempre ha sido leal a la ejecutiva de este partido. Y yo creo que eso hay que reconocérselo. Ahora mismo ocupa la presidencia de una de las instituciones más importantes de esta comunidad. Yo creo que lo hace con profesionalidad. Y creo que es una persona que ha aportado y que va a seguir aportando a la vida de este partido. Desde su posición, sus condiciones y su manera de entender la política, que, insisto, yo creo que si hay una palabra que la marca es la lealtad. Gracias. 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 Gracias.